Shakespeare decía, siempre me siento feliz, ¿sabes por qué? Porque no espero nada de nadie. Esperar siempre duele, los problemas no son eternos, siempre tienen solución. Lo único que no se resuelve es la muerte. La vida es corta, por eso ámala. Sé feliz y siempre sonríe. Vive intensamente y recuerda. Antes de hablar, escucha. Antes de escribir, piensa. Antes de criticar, examínate. Antes de herir, siente. Antes de orar, perdona. Antes de odiar, ama. Antes de gastar, gana. Antes de rendirte, intenta. Antes de morir, vive.